Este mensaje, el sextuplo propósito de la visita del ángel Gabriel a Daniel, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 30 de julio de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Me fijé en ellas mientras estaba predicando que sus peinados estaban desbaratando poco a poco. Y después de un rato se estaban soplando el cabello que les caía en su cara. Todos sus risos se les sabían. La hijita de la hermana Downing y me fijé en ella y la hijita, la hijita, la hijita del hermano Collins, la jovencita, ¿cómo se llama la jovencita Betty? La pequeña, como que me reí un poco dentro de mí al ver toda esa hermosura, ustedes saben, toda bien arreglada y que al instante estaba. Bueno, Dios las bendiga, hermanitas, ustedes son hermosas para mí de todas maneras, eso es correcto. La hermosura es un espíritu hermoso que viene y se sienta en reuniones de esa manera y escucha el evangelio. Eso es lo que hace hermosa a una joven. Y yo creo que cualquier muchacho verdadero que vale la pena casarse con él, piensa la misma cosa. Gracias, Señor. Muy bien. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Eso es, eso es correcto. Muy bien. Yo creo que eso es la verdad. Miren, ¿no es eso extraño? Al abrir mi Biblia, la abrí exactamente en Daniel 9. Miren, por lo general, yo les digo a todos que no se quiten su saco si tienen un hoyo en la camisa, así que espero que la mía no tenga uno. Pero ha habido ocasiones que no me lo he podido quitar porque efectivamente la camisa tenía un hoyo y me supongo que esta no tiene un hoyo. Miren, de mi parte y creo que también de parte de la audiencia, apreciamos la presencia del Espíritu Santo esta mañana. Y apreciamos el compañerismo y la presencia de uno y otro. Mirad, cuán dulce, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen aceite de la unción que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hoy fui a comer al jabalí azul y ¿con quién me encontré allí? Sino con el hermano Bill y la hermana Dausch, que están aquí presentes hoy, sentados allí comiendo uno de los pollos fritos más apetitosos que jamás he visto. Y estaban disfrutando unos momentos maravillosos, sacando todo lo que podían sacar de ellos. Ustedes saben, subí a la sección de arriba y allí me encontré con una buena porción de la iglesia. Y ellos aún querían pagar por mi comida. Miren, eso fue realmente una amabilidad. Agradezco eso. Cuando llegué a mi casa, ahí llegó Billy con una caja de tomates que alguien me había traído desde muy allá, de ese estado fresco de Georgia, en donde me han dicho que para este tiempo está muy fresco. Bueno, me encontré con un hombrecito allá afuera. Yo venía saliendo de mis entrevistas esta tarde y venía rumbo a la iglesia hace como una hora y media. Y ese hombrecito allá afuera, algo joven, él dijo, yo dije, está caluroso. Él dijo, en verdad, sí está. Yo supe que era de Georgia, así que él dijo, en verdad, sí está caluroso allá en Georgia. Bueno, nosotros estamos tratando de escapar de un lugar que está más caluroso, ¿no es así? Por eso estamos aquí. Muchas gracias, amigos, por todas sus bondades. ¿Qué haría yo sin ustedes? ¿Qué haría yo sin ustedes? Si yo no tuviera a nadie que me amara, a nadie que escuchara el mensaje, todo mi mensaje no serviría para nada. No se lo puedo predicar a los postes telefónicos ni a los árboles. Ellos no lo entenderían. Así que tiene que ser gente como todos ustedes, que lo vienen a escuchar. Y cuando ustedes vienen y se sientan en un edificio que está caluroso como este, y es, mi esposa me dijo que esta mañana casi se quemaba sentada allá atrás. Y el ver a la gente, y algunas veces gente enferma, que está sentada en las reuniones de esa manera. Mi oración es que Dios le dé un hermoso y amoroso hogar en gloria. Y yo espero y confío que Él hará eso. Ahora, veamos. Alguien se llevó mi saco para allá. Y tengo que leer bastante esta noche. ¿Cuántos están disfrutando las primeras partes de esta? Oh, si no estuviera tan caluroso, seguiríamos adelante todo el resto de la semana con el libro de Apocalipsis. Yo sencillamente amo eso, sencillamente vivo en eso. Y ustedes oren por mí esta semana, porque el próximo domingo, si es la voluntad del Señor, tengo que hacer eso, de posicionar esas semanas. Y eso es algo de lo cual yo no sé nada. Así que únicamente voy a confiar en el Señor, que Él me dé la respuesta. Y he leído de muchos hombres diferentes que hablaron de ello, que han escrito de ello. He leído las notas al pie de la página aquí, del Dr. Scofield, un gran erudito. Yo ciertamente no pudiera estar de acuerdo con él en muchas de sus notas al pie de la página, porque no puedo ver en dónde tiene que formar bien el cuadro. Miren, si ustedes, por ejemplo, estuvieran armando un rompecabezas y cuando menos pensaran, ustedes dijeran, oh, esto va aquí arriba. No, estoy seguro que esto va aquí arriba. Bueno, ustedes tienen que mirar aquí su modelo para ver lo que ustedes están haciendo. Y entonces, si ustedes, si ustedes no lo hacen, van a tener su escena toda mezclada. Miren, que si ustedes estuvieran, tuvieran un cuadro de un campo grande y precioso, y en él estuviera una vaca comiendo grama arriba de un árbol, miren, eso no estaría correcto. Estaría porque ella no come grama arriba de un árbol. Así que de esa manera es, si el Espíritu Santo no posiciona esa escritura, entonces tienen todo ese gran cuadro de redención. Eso es lo que nosotros queremos, la verdad. Y hasta que sepamos la verdad, lo dejaremos en paz. Y entonces, cuando Dios nos dé la verdad, entonces, hablaré de ella. Ustedes saben, me supongo que el hermano Roy Slatter y algunos de los hermanos antiguos que están aquí, que empezaron hace mucho tiempo, creo que fue como en los primeros tres o cuatro años de mi ministerio aquí en el Tabernáculo, que yo ni siquiera predicaba sobre el tema del infierno, porque yo, yo no podía comprender si era un lugar ardiente o si era la tumba. Y cada vez que la palabra hablaba de la tumba, yo miraba que la tradición decía Hades. Hades es la tumba. Cada vez que hablaba de infierno, era Hades la tumba. Y sencillamente lo dejé en paz, hasta que verdaderamente me di cuenta acerca de lo que estaba hablando. Y entonces prediqué sobre el infierno. Así que cuando verdaderamente me di cuenta de todo el cuadro y miré donde estaba, porque yo creo que un ministro es responsable delante de Dios por lo que le dice a esa congregación, porque ellos se van a aferrar a eso. Y así que entonces, que si yo los tengo a ellos aferrados a un lugar incorrecto y luego viene el tiempo cuando esa esperanza no se quede en pie, ¿ven? Y en aquella visión que el Señor me dio hace tiempo, cuando esos millones, cuando aquel que me hablaba me dijo, tú vas a ser juzgado primero por el evangelio que predicas. Yo dije, yo prediqué la misma cosa que Pablo predicó y el resto de ellos. Y todos esos millones de voces gritaron, estamos descansando en eso. ¿Ven? Eso era, ¿ven? Correcto. Así que, quiero continuar ahora esta noche para que no nos prolonguemos mucho tiempo y no se les olvide ahora, esta mañana hice, tengo algunas notitas aquí, esta mañana hablé de Daniel en cautividad y Gabriel viniendo a él e instruyéndolo del futuro. Eso fue de lo que hablamos esta mañana de las instrucciones del futuro. Ahora, esta noche vamos a hablar del sextuplo propósito de la visita de Gabriel a Daniel. El próximo domingo, si es la voluntad del Señor, vamos a colocar las 70 semanas en donde pertenecen en el elemento del tiempo y en donde estamos parados. miren, si tan solo pudiéramos encontrar eso y estar seguros positivamente, entonces sabremos exactamente la hora en la que estamos viviendo. Miren, nosotros no sabremos cuando viene él, nadie sabrá eso. Jesús mismo no lo sabía, él dijo que no lo sabía, él dijo que solamente el Padre sabía eso, ni siquiera los ángeles lo saben, ninguno de nosotros sabe cuándo viene él, pero sí podemos saber la hora en la que el tiempo en el que estamos viviendo, sabiendo cuán cerca pudiéramos estar. Ahora, como un pequeño repaso, porque los hermanos están grabando esto en cinta, las grabadoras están grabando en el cuarto de atrás y por supuesto las cintas son enviadas a todas partes. Miren, en la lección de esta mañana, después que repasamos el capítulo 4 y 5, entonces llegamos, empezamos con el capítulo 9 de Daniel y ahora en esta noche vamos a continuar con el capítulo 9. Antes de abordarlo, inclinemos nuestros rostros un momento y hablemos al autor de la palabra. Nuestro Dios bondadoso, estamos seguros que tú conoces es el mismísimo intento de nuestro corazón. Tú sabes el por qué estamos aquí. Tú sabes que nosotros no venimos esta noche solo porque pensamos que sería un buen lugar para venir a relajarnos un poco durante la tarde. Padre, yo no creo que haya una sola persona aquí con ese propósito. Yo creo que estamos aquí esta noche porque estamos profundamente sinceros y honestos y queremos saber así dice el Señor. y amamos Señor y amamos tu palabra y por este lugar que tú nos has provisto solo un techo sobre nuestras cabezas y estas paredes de bloques de concreto estamos agradecidos contigo por el edificio pues creemos que hay un hogar más allá del cielo al cual nos estamos dirigiendo y pensamos de nuestros antepasados que ni aún tuvieron este privilegio y nos hace que inclinemos nuestros corazones avergonzados Señor por aún quejarnos ahora Padre pedimos que tú nos abras la escritura esta noche ven camina al lado de cada uno de nosotros mientras caminamos por este camino esta noche háblanos como les hablaste a aquellos que iban a Emmaús de Jerusalén para que cuando termine el servicio esta noche nos podamos ir a nuestros hogares y decir no ardía nuestros corazones mientras lo oímos hablar por medio de su palabra bendice la lectura bendice mis esfuerzos débiles Señor abre mi boca para aquello que es verdad y ciérrala para aquello que es incorrecto y date gloria a ti mismo y gloria en tu pueblo para que ellos puedan ver la hora en la que estamos viviendo y la cercanía de la venida del Señor Jesús porque te lo pedimos en su nombre el nombre de Jesucristo amén amén ahora para repasar nuestras escrituras por unos momentos nos damos cuenta que Daniel había estado en cautividad por 68 largos años piensenlo miren ustedes que traen su papel y lápiz que no lo captaron esta mañana lo puedan captar esta noche del año 606 al 538 antes de Cristo resten 538 de 606 y les quedan 68 años que Daniel había estado en cautividad sin ninguna iglesia a donde ir sin sermones que escuchar nada pero él tenía algunos libros algunos pergaminos que había profetizado un profeta antes de él y ese era Jeremías miren mientras él estudiaba las escrituras miró que el tiempo estaba para terminarse que el tiempo de los 70 años y Daniel solemnemente creyó creyó toda palabra que habló Jeremías el profeta y yo digo esto a mi clase esta noche deberíamos creer a nuestros profetas sí señor porque la palabra del señor viene a los profetas ellos tienen así dice el señor y un verdadero profeta nunca variará de la palabra del otro profeta ellos nunca harán que diga algo que no dice ellos dirán exactamente lo que dijo el verdadero profeta eso los hace a ellos un profeta entonces cuando obtienen eso entonces predicen lo que va a venir sabiendo esto con temor en sus corazones no sea que ellos dijeran algo errado y desviarían a alguien del camino recto nosotros nunca queremos hacer eso queremos estar absolutamente seguros que tenemos la palabra del señor antes que digamos así dice el señor ven debe ser un mensaje que proviene absoluta y directamente del trono de dios o si no nunca lo deberíamos decir miren mientras él estudiaba las escrituras él vio que los 70 años estaban para terminarse y así que siendo que él ya había estado allí 68 años le quedaban dos años más en el futuro para que dios restaurara su pueblo a su tierra natal nos dimos cuenta que mientras él estaba en oración un ángel poderoso vino del cielo puede alguno de ustedes decir su nombre Gabriel y él es el ángel para la iglesia judía ¿cuántos saben eso? en todas partes es Gabriel Gabriel es el mensajero a la iglesia judía él vino a María él vino a Zacarías siempre es Gabriel y él es uno de los grandes ángeles del cielo y no trajo él a nuestro hermano Daniel una salutación tan maravillosa de parte de Dios oh Daniel tú eres muy amado ¿no les haría a ustedes sentirse bien el pensar que Dios los ama? aunque yo no fuera muy amado solo me gustaría saber que soy amado un poquito allá arriba ¿no les gustaría a ustedes? seguro que sí solo que él piensa en mí de vez en cuando me dan ganas de gritar el pensar que él aún tiene cuidado de mí y nosotros tenemos la seguridad que él si tiene cuidado de nosotros porque hermanos siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y ahora nosotros quienes éramos ajenos de Dios habéis sido hechos cercanos a Dios y nos ha dado las arras de nuestra salvación eso es el Espíritu Santo y con una fe ahí adentro que nos eleva por encima de las cosas del mundo y cabalgamos por arriba de ellas eso es glorioso ¿no lo es? muy bien mientras estaba en oración Gabriel vino y no solamente le dijo que faltaban dos años para que ellos regresaran a su tierra natal sino que también le dijo el destino de esa nación piensenlo toda la destinación toda la jornada en la tierra Gabriel se la explicó a Daniel él dijo que había sido enviado para decirle a Daniel esa gran cosa como se ha de haber sentido ese profeta y le dijo que estaban determinadas 70 semanas sobre el pueblo hasta la consumación eso es el fin del tiempo cuando todo termina la consumación él dijo hay 70 semanas algunos de ellos asignan eso a meses algunos a días algunos si fueran semanas literales serían solamente como dos años y un cuarto o mejor dicho un año y un cuarto y ven ustedes allí es en donde nos tenemos que dar cuenta para ser verdaderos 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo con qué propósito para qué sobre el pueblo de quién estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel los judíos y para qué estaban determinadas no únicamente sobre Daniel sino que sobre la ciudad santa de Daniel ven la ciudad santa de Daniel miren clase cuál era la ciudad santa de Daniel Jerusalén y ahora vamos a estudiar quizás en esta noche lleguemos a ello en donde estaba Jerusalén quien fundó Jerusalén alguna vez han pensado ustedes en eso quien fundó Jerusalén cuando fue fundada vamos a llegar a eso después de un rato quien fundó Jerusalén que cosa es una cosita pequeña escondida en un rincón pero de seguro habla por sí misma si señor quien fundó Jerusalén y cuando fue fundada muy bien y esa es la ciudad santa de Daniel y nosotros entendemos que esa ciudad la cual ahora ha sido una maldición por dos mil años será reedificada y restablecida y la adoración en el templo será establecida igual que lo fue en el principio eso es correcto Jerusalén lo será miren y habrá un sacrificio una ofrenda continua ofrecido otra vez igual que lo que fue en el principio me supongo que vamos a entrar en casi todo eso o en la mayor parte de eso esta noche miren quiero que sepan amigos que al tocar estas cosas ciertamente estoy omitiendo semanas de enseñanza pero únicamente las estoy tocando para que cuando el clima refresque o un poquito después cuando entremos a esos siete sellos esas siete copas esas siete trompetas todas esas cosas que yo me pueda referir a estas cosas y decir recuerdan ustedes las setenta semanas de Daniel recuerdan ustedes la edad de la iglesia cuando fue arrebatada y lo que sucedió y estas setenta semanas de Daniel abarcan desde que la iglesia es arrebatada hasta el regreso de la iglesia ese espacio es lo que abarcan ahora miren no todas las setenta semanas de Daniel sino parte de ellas setenta semanas están determinadas miren hubo un sextuplo propósito de su visita diciéndole a él lo que iba a suceder miren hubo un sextuplo propósito de su venida miren esta noche creo que terminamos aquí esta mañana en las escrituras en el sextuplo propósito aquí está miren nos damos cuenta que había el sextuplo propósito uno de ellos miren abramos en el capítulo 4 mejor dicho el versículo 4 el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel y setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo miren recuerden esa es la jornada completa que los israelitas tendrán en esta tierra están determinadas solo setenta semanas están determinadas eso es todo lo que es asignado a los judíos sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad por lo tanto estas setenta semanas miren no se les vaya a pasar por alto revelarán desde ese tiempo hasta el fin de los judíos y también hasta el fin de Jerusalén hasta que sea edificada una nueva ciudad miren oh espero que entremos bien profundo en eso esta noche están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para que para terminar la prevaricación miren que fue lo que le dijo él se estaba tratando de dar cuenta cuánto tiempo faltaba yo sé que estamos en el tiempo del fin al igual que estamos nosotros ahora señor cuántos en esta clase esta noche creen que estamos en el tiempo del fin digan amén gracias si estamos en el fin miren nosotros nos estamos tratando de dar cuenta por medio de Dios exactamente cuánto tiempo falta en qué día estamos viviendo esa es la razón por la cual estamos retrocediendo y tomando esos profetas y lo demás y tratando de darnos cuenta en dónde estamos y eso fue lo que hizo Daniel él volvió su rostro a Dios cuánto leyeron hoy Daniel 9 levanten sus manos muy bien ustedes ven la oración de él y cómo él hizo su confesión de su pueblo y su confesión de él mismo él quería estar seguro de darse cuenta cuando ellos iban a regresar porque él quería preparar al pueblo para regresar miren lo que yo estoy tratando de hacer es darme cuenta cuando seremos arrebatados y preparar al pueblo para que sea arrebatado que estemos preparados y nosotros hemos vuelto nuestro rostro hacia Dios en oración y ruego para darnos cuenta señor cuál es la hora en la que estamos viviendo hemos visto todas estas diferentes cosas sucediendo vemos al mundo en caos vemos el tiempo a la mano la escritura está en la pared todo lo que Dios dijo oímos a nuestro presidente hablar de otra guerra que está ahora en camino oímos predicciones de que dentro de dentro de unas cuantas horas después de la guerra han predicho que las naciones no serán nada más que ceniza volcánica y sabemos que ya lo tenemos así que sabemos que antes que eso suceda la iglesia se tiene que ir así que señor en donde estamos esa es la razón que yo creo que él nos permitirá saber nosotros hemos vuelto nuestros rostros hacia Dios para darnos cuenta miren démonos cuenta primero 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar la prevaricación poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos ese fue el sextuplo propósito de la visita de Gabriel miren empecemos con el número uno si es que lo quieren anotar ustedes que traen lápices número uno para terminar la prevaricación esa es la primera cosa miren para terminar la prevaricación de Israel quien prevaricó contra Dios será el apartar de Jacob la impiedad miren para encontrar esto hablamos en Romanos el capítulo once de Romanos y empecemos en el versículo veintiuno de Romanos once miren vamos a hacer que terminar la prevaricación Romanos once veintiuno muy bien porque si Dios no perdonó a las ramas naturales la cual fue quien Israel a ti tampoco te perdonará miren quiero que cuando ustedes vayan a casa lean todo el capítulo once yo únicamente estoy leyendo esto así que anoten todo el capítulo once y leanlo te perdonará mira pues la bondad la severidad de Dios con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú serás cortado tú también serás cortado y aún ellos si no permanecieren en si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar ven está diciendo que habrá un tiempo en el que los gentiles serán cortados e Israel será injertado otra vez porque si tú fuiste cortado del del que por naturaleza es olivo silvestre los gentiles y contra naturaleza fuiste injertado nosotros éramos contra naturaleza extranjeros sin misericordia sin Dios sin ninguna esperanza en lo absoluto y Dios por medio de su misericordia para así darnos una oportunidad cortó al justo Israel debido a sus prevaricaciones y apartó al árbol de olivo natural e injertó a un olivo silvestre contra naturaleza en el buen olivo ¿cuánto más estos? que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo muy bien continuemos leyendo porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido en ha acontecido a Israel ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles hasta que Dios termine con los gentiles Israel fue cegado ellos entraron en pecado y en prevaricaciones en contra de Dios porque Dios los cegó para que nosotros pudiéramos ser injertados lo entienden ustedes ahora el versículo 26 y luego todo Israel será salvo Dios los cegó a propósito por ustedes y por mí ellos no pueden ver porque Dios los cegó y todo Israel el verdadero Israel será salvo que dijo el ángel gloria para terminar la prevaricación de Israel yo he venido a decirte que el tiempo vendrá cuando terminará la prevaricación de Israel Dios cortará esa rama silvestre e injertará otra vez a esa rama verdadera o algunas veces hace que mi corazón salte al ver esa pobre gente miserable que fue cortada allá sin saber a dónde iba y pensar que Dios hizo eso en su misericordia para que yo pudiera ser salvo los cegó a su propio Mesías les ensordeció sus oídos para que no lo pudieran oír aunque miraban directamente a sus milagros y miraban directamente a sus milagros y cosas que él estaba haciendo el Mateo creo que en el capítulo 12 o en el capítulo 8 o el 12 dice pero a pesar de que Jesús había hecho tantas señales no podían creer porque Dios había dicho tienen ojos y no pueden ver oídos y no pueden oír para que ellos no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y yo los convierta pero para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad él cegó a sus propios hijos apartó a sus propios hijos de la mesa y los dejó faltos del espíritu para que él pudiera hallar para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de vivir dándonos vida a nosotros el versículo 26 otra vez y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad si él vendrá al monte de Sion uno de estos días en el monte de los olivos ellos lo reconocerán a él y todo Israel sabrá que es él parece entonces los gentiles llegarán a su fin esa rama que ha sido injertada Dios le quitará el fruto que ha sido juntado y esa rama silvestre será y miren recuerden aquí unos versículos antes a leerlo ustedes él dice si esas raíces fueron santas y esas raíces fueron la raíz santa también también el fruto que sale de esa raíz santa traerá fruto santo y si esa raíz fue Jesucristo quien es la raíz y el renuevo de David si esa vida que estaba en el vino a través de la generación judía y fue cortada de ellos y sus ojos fueron cegados para que nosotros pudiéramos ver entonces nuestras vidas tendrán que seguir el modelo de esa rama bendita oh si hermano correcto Dios los cortó a propósito y los cegó para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de ver dándonos una oportunidad y nosotros andamos por allí como si fuéramos alguien Pablo les dice aquí tengan cuidado de no hacer eso tengan cuidado porque si Dios no perdonó a la rama natural como va a tener el más misericordia de la rama silvestre que ya está así que andamos por allí diciendo yo soy presbiteriano yo soy metodista yo soy bautista yo soy pentecostal eso no significa nada para Dios ustedes tienen que nacer de nuevo de ese espíritu santo que viene de la raíz pero el vino miren recuerden que el no está hablando de los gentiles yo solamente estoy añadiendo esto aquí para que ustedes puedan ver en donde los gentiles tuvieron su oportunidad pero el vino para terminar la prevaricación para ponerle fin miren si regresamos a Daniel otra vez nos vamos a dar cuenta que aquí en Daniel nos damos cuenta en el versículo 24 muy bien para terminar la prevaricación para terminar que para terminar la prevaricación de Israel que es prevaricar es ir en contra de algo prevaricar contra mí es hacerme un mal prevaricar contra usted es hacerle un mal a usted así que Israel le hizo un mal a Dios y en esa semana se tentaba ¿qué va a suceder? Dios va a terminar la prevaricación de Israel terminar la prevaricación será apartar de Jacob la impiedad y entonces todo Israel nacerá de nuevo todos ellos recibirán el Espíritu Santo ahora número dos anoten eso en su papel nos pudiéramos quedar mucho tiempo en eso pero no quiero empezar a predicar sobre eso yo únicamente les quiero hablar para que ustedes lo puedan captar muy bien cuando estudiemos esos siete sellos entonces avanzaremos con facilidad a través de las edades de la iglesia a través de los sellos a través de las plagas y saber en dónde estamos parados muy bien número dos poner fin al pecado ahora leamos Daniel otra vez para terminar prevaricación y y poner fin al pecado ese es el segundo propósito de su venida el primero es para terminar la prevaricación de Israel y poner fin al pecado en dónde pecó Israel en dónde cometieron ellos su pecado vital en dónde se separaron ellos mismos de Dios miren escuchen atentamente abramos en San Mateo 24 y aquí es en dónde Israel cometió su error fatal aquí es en dónde cometió su último pecado y es la razón por la cual está en la condición en la que hoy está Mateo el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo y el versículo 25 del capítulo 27 empecemos en el el versículo 21 y respondiendo el gobernador les dijo a cuál de los dos queréis que os suelte y ellos dijeron a Barrabás miren recuerden ese era Israel a Barrabás Pilato les dijo que haré de Jesús llamado el Cristo escuchen lo que ellos dijeron todos le dijeron sea crucificado miren recuerden ese ese el mesías de ellos que Daniel había dicho que vendría recuerden ustedes en la lección de esta mañana que se le quitaría la vida no por sí mismo no por algo que él hizo sea crucificado y el gobernador les dijo pues que mal ha hecho pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más alboroto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros escuchen aquí estuvo el error de ellos aquí estuvo el pecado de ellos y respondiendo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos allí fue en donde ellos lo hicieron él estaba poniendo fin al pecado para ellos que otra cosa pudiera hacer él más que perdonarlos sabiendo que él tuvo que cegarlos para que nosotros pudiéramos entrar eran sus propios hijos clamando por su sangre y ellos fueron cegados y él sabía que estaban ciegos esa fue la razón por la cual él clamó por perdón para ellos padre perdónalos porque no saben lo que hacen ellos estaban ciegos por nuestro bien ellos fueron cegados en su incredulidad ellos hicieron esto pero cuando ellos lo vean a él otra vez amén poner fin al pecado que es pecado es incredulidad ellos no creyeron que ese era el mesías ellos no podían ver que él era el mesías sin embargo él hizo toda señal que el mesías debía ser pero no lo podían ver estaban ciegos así que cuando ustedes vean a la gente diciendo yo no creo en sanidad divina no la puedo ver yo no puedo ver eso del bautismo del Espíritu Santo no se enojen con ellos están ciegos ellos dicen yo no puedo ver eso del mensaje de que él viene yo no puedo ver eso del bautismo del Espíritu Santo yo no puedo ver eso de la simiente de la serpiente yo no puedo ver esas cosas están ciegos y no lo saben únicamente oren por ellos muy bien lo hicieron en su incredulidad pero cuando lo vuelvan a ver cuando él venga otra vez pondrá fin a la incredulidad de ellos oh hermanos abramos primero en Génesis el 25 el capítulo 45 y veamos un tipo de esto tengo escrito aquí algunas es Génesis 45 para ustedes que lo están anotando oh cuánto amo este buen evangelio antiguo muy bien ahora sabemos en dónde estamos me pueden oír bien ustedes que están allá atrás en el edificio levanten sus manos y me pueden oír tengo este micrófono puesto un poquito cerca ahora vamos a leer una porción de esta escritura quiero que ustedes escuchen ustedes que no tienen sus Biblias ustedes que tienen sus Biblias ábran las en Génesis primero empecemos en el capítulo 44 empezando en el versículo 27 es acerca de José y José era un tipo perfecto de Cristo nosotros sabemos eso cuántos saben eso era odiado de sus hermanos porque él era espiritual él veía visiones interpretaba sueños él era un hombre espiritual entre sus hermanos y ellos lo odiaban y su padre lo amaba así también fue Jesús odiado por las iglesias denominacionales pero amado de su padre Dios porque lo odiaban porque él era espiritual porque ellos dijeron ellos decían que él era un adivinador un demonio recuerdan ustedes lo que los hermanos de José le dijeron a él allí viene ese soñador ven ven la misma cosa y ellos vendieron a José por casi el mismo precio que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata lo arrojaron en una cisterna y fueron y le dijeron al padre que algo lo había matado que estaba muerto pero fue sacado de la cisterna Cristo fue arrojado en una cisterna y fue sacado y José de allí fue al lugar más alto que había en la tierra amén José fue a la diestra de Faraón y Jesús fue a la diestra de Dios él fue tentado antes de ser exaltado Jesús antes de que él fuera exaltado pasó por tentación bueno creo que fue Billy Sunday el gran evangelista que dijo en cada en cada árbol había un millón de ángeles ese día de la crucifixión dijeron únicamente libera tu mano y apúntala hacia nosotros y cambiaremos completamente este escena aquí pero él no lo podía hacer Caifás dijo a otros salvó así mismo no se puede salvar él no sabía que le estaba dando un halago si él se hubiera salvado a sí mismo él no hubiera podido salvar a otros así que él se dio a sí mismo para así salvar a otros ven estaban tan ciegos a eso miren ellos entonces cuando él estaba allí en su exaltación mejor dicho antes de su exaltación de su tentación recuerden José fue puesto en prisión siendo el inocente el romano mejor dicho el general israelita cuyo nombre era Potifar él Potifar se fue y él se fue en un viaje él tenía una esposa bonita y su esposa hizo que José entrara a la casa para hacer algo y trató de hacer que José hiciera algo incorrecto pero él era fiel a Dios déjenme decirles ellas siempre a ustedes mujeres yo las he reprendido pero ahora las voy a defender por unos momentos ven la mujer es el vaso más débil yo sé que no puede haber un hombre malo sin antes haber una mujer mala pero los hombres que saben eso los hombres que saben que son hijos de Dios y se aprovechan de una mujer vergüenza les debería dar no importa lo que ella haga ella es el vaso más débil y ustedes saben eso si ella actúa impropiamente tómenla ustedes de la mano y háblenle como a una hermana ustedes son hijos de Dios no hagan esas cosas malas miren a José él fue un ejemplo para ustedes y cuando la esposa de Potifar esa hermosa mujer honorable de posición elevada una de las mujeres con la posición más elevada que había en el país le rogó y trató de persuadirlo y él la rechazó y ella lo agarró y lo trató de abrazar y él se soltó de un tirón al grado que aún le quitó su manto y huyó de ella sí señor y cuando Potifar regresó le contaron una mentira diciéndole que José había entrado para abusar de ella y que ella había que él había dejado su manto allí y por eso él fue puesto en el calabozo pero allí en el calabozo Dios estaba con él no importaba en dónde lo pusieran él era el tipo del hijo de prosperidad todo lo que José hacía prosperaba y cuando Jesús regresa en el milenio esa es la razón que los desiertos florecerán como una rosa todo lo que él haga prosperará él es el hijo de prosperidad en donde quiera que pusieran a José eso era bendecido en donde quiera que Jesús esté eso es bendecido así que pongan ustedes a él en su corazón y sean bendecidos así que nosotros nos damos cuenta que José entonces fue puesto en una prisión y allí en la prisión había dos hombres uno se perdió y el otro se salvó Jesús en su tentación en la cruz un ladrón se perdió y el otro se salvó cuando él fue exaltado fue a la diestra de Dios cuando José fue exaltado él fue a la diestra de Faraón y ningún hombre le podía hablar a Faraón sin antes hablar primeramente con José y obtener permiso y cuando José salía del palacio oh hermanos cuando José salía del palacio las trompetas sonaban y un hombre iba delante de él diciendo doblar la rodilla José viene amén y cuando Jesús deje la diestra de la majestad en las alturas las trompetas sonarán y se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Jesús Jesús viene seguro que sí lo que es y recuerden cuando él fue rechazado por sus hermanos ¿qué hizo él? él tomó una esposa gentil tomó una esposa egipcia cuando a Jesús le fue quitada su vida de entre sus hermanos en aquel entonces los judíos él se casó con una novia gentil pero miren años después después de que los niños habían nacido Efraín y Manasés él tenía una familia entonces un día sus hermanos vinieron a visitarlo fíjense bien nosotros sabemos la historia como él puso la copa ahí adentro para hacer que se regresaran y actuó como que ni siquiera podía hablar el idioma de ellos tenía un intérprete para el hebreo cuando él mismo era un hebreo el hermano de ellos estaba allí ellos no lo conocieron él era un príncipe poderoso y ahorita mismo Cristo visita a los judíos sana a sus enfermos y cosas así y todavía ellos no saben quién es él ese mesías empecemos en el versículo 27 del capítulo 44 entonces tu siervo mi padre nos dijo vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer dio a luz mi mujer y el uno salió de mi presencia ese era José el mismísimo a quienes ellos le estaban hablando y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no he visto y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre haréis descender mis canas con dolor al Seol ellos se habían llevado allá al pequeño Benjamín el hermano menor de él saben ustedes a quien representa Benjamín a ese nuevo grupo de judíos genuinos verdaderos que ahora se están reuniendo allá para formar esos 144 mil esa raza que está surgiendo no esos ladrones de Wall Street no no ellos son cenizas de cañón esos no son judíos esos no son judíos los judíos verdaderos son esos pequeños Benjamín que están volviendo de lugares remotos que nunca ni siquiera han escuchado la palabra de Jesucristo ahora pues cuando vuelva yo a tu siervo tu padre mi padre si el joven no va conmigo como su vida está ligada a la vida de propia vida de dios está ligada a israel el está casado con el vamos a llegar a eso en unos momentos y la voluntad del señor el está casado con israel su vida está ligada a él al igual que yo estoy ligado a la señora Branham que está allá atrás mi esposa y usted está ligado a su esposa la vida de usted está envuelta en ella y dios está casado con israel y que era jacob dijo mi vida está envuelta y ligada a ese niño yo sucederá que cuando no vea al joven jose se iba a quedar con el joven ustedes saben sabemos la historia y que morirá su padre y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al seol escuchen esa súplica que rubén está haciendo ahora como tu siervo salió por fiador del joven con tu con mi padre diciendo si no vuelvo si no te lo vuelvo a traer entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven oh hermanos ven él está parado justo delante de su hermano jose ese ese jose y él no lo conoce oh esperen hasta que empiece ese milenio hermano no en lugar del joven por siervo de mi señor escuchenlo confesando que era señor y que el joven vaya con sus hermanos porque como volveré yo a mi padre sin el joven no podré por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre suplicando dando su propia vida como esos judíos se pararán allí con sus brazos abiertos fíjense bien fíjense bien ahora en el versículo 45 escuchen atentamente no se les pase por alto cuando jose no podía ya jose contenerse contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo hermano ahí es cuando va a poner fin al pecado la incredulidad se va a esparcir y clamó haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer jose a sus hermanos que es esto aún su propia esposa regresó al palacio oh hermanos la novia estará en gloria mientras jesús regresa entraremos en eso aquí para darse a conocer entonces se dio a llorar a gritos jose sencillamente no lo pudo contener más y lloró a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de faraón hasta allá en el palacio ellos oyeron a jose llorar a gritos miren ese era un tipo de cristo encontrándose con los judíos que él sabe que él los cegó para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad pero cuando él venga a ellos otra vez el pecado de israel tendrá su fin y dijo jose a sus hermanos yo soy jose que piensan ustedes que dirá jesús yo soy vuestro mesías yo soy aquel que vosotros crucificasteis vivía aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él oh me tengo que detener aquí por un momento abramos en sacarias el capítulo 12 abran conmigo ahora en el libro de sacarías el capítulo 12 de sacarías tal vez estoy tomando mucho tiempo para empezar a predicar sobre esto pero yo yo espero que no sea así y yo yo quiero con todo el corazón que ustedes lo capten sacarías abramos en el capítulo 12 de sacarías y veamos ahora que es lo que él va a decir cuando se pare delante de sus hermanos sacarias 12 versículo 10 miren poner fin al pecado muy bien el capítulo 12 el versículo 10 fíjense y miren él está hablando aquí del remanente del sitio de jerusalén la bestia y los ejércitos son exterminados y lo demás todas las cosas ahora han llegado al fin esto es casi llegando al milenio está a punto de iniciarse el milenio ahorita mismo y derramaré sobre la casa de david y sobre los moradores de jerusalén espíritu de qué gracia amén sublime gracia sobre la casa los moradores de jerusalén la ciudad santa de daniel espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito escuchen qué llanto será cuando él se pare allí dándose a conocer a ellos como lo hizo José escuchen y en aquel día habrá gran llanto en jerusalén como el llanto de no puedo pronunciar ese nombre h a d a d r y m o n adadrimón en megiddo y la tierra lamentará cada linaje aparte los descendientes de la casa de david por sí y sus mujeres por sí y los descendientes de la casa de natán por sí y sus familias por sí la casa de leví y sus mujeres y descendientes por sí y los de simey por sí y sus por sí y todos los otros linajes cada uno y sus mujeres por sí ellos van a estar tan avergonzados de sí mismos cuando se paran allí y vean parado allí a aquel mismo que ellos crucificaron y negaron a su propio precioso José va a haber gran llanto y dirán ¿en dónde obtuviste esas cicatrices? él dirá en casa de mis amigos ¿ven lo que quiero decir? poner fin al pecado a la incredulidad para eso él viene en este año setentavo de Daniel o mejor dicho esta semana setentava viene para poner fin al pecado aniquilarlo ¿entienden ahora? ¿cuál fue el primero? para terminar la prevaricación poner fin al pecado número tres expiar la iniquidad para ustedes que lo están anotando tenía otras seis escrituras allí pero las pasaré por alto porque está caluroso no queremos tomar mucho tiempo quiero cubrir tanto de ello como pueda pero no retenerlos a ustedes por mucho tiempo muy bien expiar la iniquidad iniquidad es hacer mal como lo que ellos hicieron en la cruz él expió la iniquidad pero no fue aplicado a ellos no fue aplicado a ellos ¿por qué? porque fueron cegados y no lo podían ver ¿y por qué fueron cegados? usted dice bueno tal vez esa es la razón por la que hoy yo estoy ciego usted está ciego voluntariamente ellos estaban ciegos porque Dios los cegó pero usted está ciego voluntariamente no hay expiación para usted si no creéis que yo soy dijo Jesús en vuestros pecados moriréis eso es correcto ahora abramos otra vez en Zacarías el capítulo 13 miren escuchemos aquí expiar la iniquidad miren en donde estaba buscando a alguien aquí para asegurar que escuchara esto pero quizás el Señor lo logrará de alguna manera en aquel tiempo habrá en aquel tiempo el doctor Schofield tiene aquí en sus notas al pie de la página o mejor dicho en su título del párrafo el remanente el remanente arrepentido apuntado hacia la cruz expiar la iniquidad iniquidad es algo que usted ha hecho mal sabiendo que no lo debería haber hecho si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado ahora en Zacarías el capítulo 13 empecemos primero en el versículo 1 en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de inmundicia habrá una casa abierta vayan más adelante pudiéramos seguir leyendo quiero que anoten eso para que ustedes lo lean después pero miren yo lo tengo anotado aquí para empezar en el versículo 6 y leer hasta el 10 muy bien leamos ahora y veamos mejor dicho leamos hasta el 9 y le preguntarán ¿dónde? queridas son estas en tus manos? y él responderá con ellas fui veamos responderá con ellas fui herido en casa de mis amigos levántate oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío dice Jehová de los ejércitos hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos miren Jesús citó esa escritura ven hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas pero fíjense en el siguiente párrafo él solo citó tanto así de ella pero fíjense bien en lo que dice la siguiente frase la siguiente porción de ella y haré volver mi mano hacia los pequeñitos ¿hacia quién? hacia el grupo de Benjamín que ahora se está formando haré volver mi mano hacia los pequeñitos y iré al pastor Israel primero Israel hirió al pastor y las ovejas se dispersaron por todo el mundo pero Dios dijo yo haré volver mi mano de nuevo para alcanzar a esos pequeñitos en los últimos días ¿cuándo? cuando la expiación por la iniquidad haya sido hecha Israel será salvo todos ellos hablamos en Isaías el Isaías el capítulo 66 de Isaías y leamos por un momento y veamos lo que Dios dice acerca de Israel siendo salvo ¿cuánto tiempo tomará para salvar Israel? fíjense bien cuán rápido vendrá eso en Isaías el capítulo 66 y el versículo 8 si ustedes lo quieren leer todo está bien ¿quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿concebirá la tierra un día en un día? pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos en cuanto Sion vio que ese era su Mesías ella nació de nuevo en un día expiar los pecados y expiar la iniquidad la inmundicia oh hermanos ellos hicieron lo que era malo lo que era incorrecto fue hecha la expiación por su iniquidad número 4 para traer la justicia perdurable perdurable esa es la cuarta cosa por la cual él vino la cuarta cosa que él vino a hacer para para traer la justicia perdurable poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable cuando las prevaricaciones de Israel hayan llegado a su fin cuando la prevaricación de Israel miren vamos a quiero que capten esto porque cuando lleguemos a esa mujer y al dragón escarlata que es lanzado fuera ustedes regresarán otra vez a esta misma escritura estén seguros de anotarla cuando la prevaricación de Israel haya llegado a su fin Satanás quien es el acusador de ellos y es el acusador de nosotros Satanás será sellado en el abismo cuando será cuando traiga la justicia perdurable algo que no puede tener fin todo lo que causó la injusticia será abolido abramos en Apocalipsis el capítulo 20 y el versículo 13 por un momento y leamos allí un momento Apocalipsis 20 13 no perdónenme es Apocalipsis del versículo 1 al 3 no mire ese pequeño guión que está entre los dos números el sudor me entra en mis ojos Apocalipsis el capítulo 20 y veamos vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo para ser un perdurable para traer la justicia perdurable Satanás está en el abismo y cuando él hace eso y sella al diablo el cual ha engañado a la gente ahora abramos en Habacuc el capítulo 2 Habacuc el capítulo 2 vamos a ver ahora por qué él selló a esa serpiente antigua y por qué lo hizo y qué es lo que sucede inmediatamente después de que ella sellaba me gusta esto a ustedes no nos 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 trae a un conocimiento de algo Habacuc Habacuc el capítulo 2 y el versículo 14 creo que es el que quiero leer cuando esto sucede fíjense bien porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar que cosa en otras palabras cuando el enemigo ha sido encerrado el fin del pecado ha llegado la introducción de la justicia perdurable ha llegado Satanás es sellado en el abismo y el conocimiento de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren el mar Amén Gloria a Dios eso viene hermano eso viene las mujeres serán damas y los hombres serán caballeros Amén cuando el conocimiento del Señor llene la tierra y el cielo y oh mi corazón está gimiendo por ese día de dulce liberación cuando nuestro Jesús vuelva otra vez a la tierra Amén muy bien miren en ese entonces el milenio está en proceso en el milenio es cuando la ciudad será edificada el cuatro tenía como seis escrituras más pero nos apresuraremos miren cuando regresemos tomaré estas otras escrituras pero esto es únicamente para darles a ustedes una idea general número cinco sellar la visión y la profecía el ángel vino para sellar la visión y la profecía no no me gusta decir esto pero un gran escritor del cual yo estaba leyendo el otro día que si él tenía todo eso enredado él dijo que lo que era miren esto es para mostrar cuán torpe oh perdónenme yo no quise decir eso perdónenme no quise decir eso en verdad no quise no es un un hombre sin unción ven el hombre dijo ustedes ven aquí que las visiones y las profecías siempre fueron asignadas a la iglesia judía y dijo desde el tiempo de Daniel en adelante cuando Daniel vino eso significaba que ellos ya no tendrían visiones ni profecías dijo que todas estas cosas de las que ellos hablan hoy día como el tener visiones y profecías todo es cosa del diablo que no había tal cosa como visiones y profecías hermano después de Daniel hubo docenas de profetas y hubo un Juan el Bautista hubo Jesucristo hubo profetas del Nuevo Testamento hubo visiones hubo ángeles ¿cómo puede un hombre decir eso? pero ven ustedes eso fue dicho con un motivo egoísta para tratar de forzar que el pueblo acepte algo para hacer que una doctrinita de iglesia una cocina trivial llegue a ser una realidad al pueblo y si el pueblo no tiene el Espíritu Santo va a ser engañado por medio de eso miren no aceptamos lo que algún hombre ha dicho no hay una escritura para probar eso así que ¿cómo pudiera aceptar yo eso? bueno démonos cuenta lo que realmente es el sello fíjense el vino a hacer eso sellar la visión y la profecía miren abramos en el libro de Daniel en donde estábamos allí en el libro de Daniel nos daremos cuenta exactamente lo que dice miren abramos en Daniel el capítulo 12 miren mientras abrimos en Daniel 12 miren pudiéramos empezar y leer desde cuando ustedes llegan a su casa quiero que lean desde el versículo 1 en adelante leamos desde el versículo 1 hasta el 4 en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo miren esto es en el tiempo del fin y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente eso es cuando sale el anticristo ese jinete del primer sello cuando él sale hasta entonces no en el tiempo cuando Tito sitió los muros de Jerusalén eso solo fue únicamente en un lugar fíjense bien cuando ese anticristo ese príncipe que iba a venir fíjense bien cuando él viene hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro aleluya tu pueblo Israel estará escrito en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua como pudiera haber sido eso cuando Tito sitió los muros de Jerusalén como pudiera haber sido eso no pudo haber sido ven él está hablando del tiempo del fin en la resurrección es correcto eso ahora los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que rechazan que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad escuchen aquí está el verdadero sello pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin ¿qué es esto? oh aleluya ¿lo ven ustedes mi clase? esta revelación de Jesucristo y de su poder de su venida del tiempo del fin fue sellada hasta este tiempo eso es lo que él vino a hacer está escondido de los eruditos con razón ellos quieren aplicar el sello allá en el tiempo pasado de aquellos profetas muy allá en el pasado no hay verdad en eso pero la visión esta visión ha sido sellada hasta este tiempo presente y ahí es en donde yo estoy colocando mi fe de que Dios si revelará esas 70 semanas a mí séllala dijo él hasta el tiempo del fin cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin ¿qué hizo él? selló la visión y la profecía Daniel había profetizado estas cosas él lo había visto en una visión y el ángel descendió para sellar la visión y para sellar la profecía ellos la pueden leer pero no la pueden entender hasta el tiempo del fin el tiempo del fin ¿qué es el tiempo del fin? el fin de la 70 semana cuando ese príncipe el anticristo será revelado en este tiempo haciéndose el mismo como Dios ¿cómo sabemos nosotros que esto está sellado hasta este tiempo? Daniel nos acaba de decir este es el último capítulo de Daniel la hermana Simpson me dijo esta tarde me dijo hermano Branham leí todo el libro de Daniel y yo yo no sabía más cuando terminé de leerlo que lo que sabía cuando empecé a leerlo aquí está hermana Simpson si usted está aquí esta noche creo que la veo sentada allá yo no dije nada en el remolque habitable me quedé callado porque pensé que tal vez yo llegaría a ello pero la visión que había visto Daniel allá en el río fue sellada hasta el tiempo del fin es permítanme solo leerlo aquí ven pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel miré y he aquí dos que estaban en pero la visión que había visto Daniel allá en el río fue sellada hasta el tiempo del fin es permítanme solo leerlo aquí ven pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará y yo Daniel miré y he aquí dos que estaban en pie el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando será el fin de estas maravillas miren escuchen y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo tiempos y la mitad de un tiempo miren lo estamos captando bien bien exactamente tiempo tiempos y la mitad de un tiempo miren ustedes fíjense bien cuando entremos en las 70 semanas de Daniel como resulta eso ahí es cuando el misterio va a ser revelado muy bien tiempo tiempos y la mitad de un tiempo y cuando él él miren pronombre personal el anticristo se acabe 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 la dispersión del poder del pueblo santo ahí es cuando él rompe su pacto a la mitad de la semana todas estas cosas serán cumplidas amén y yo oí mas no entendí y dije señor cual será el fin de estas cosas él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del oh no se les olvide a ustedes es eso hasta el tiempo del fin muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán el mensaje del tiempo del fin lo revelará en la última edad de la iglesia gloria ahí lo tienen ustedes oh hermanos me estremece el pensar en ello el misterio las cosas de las que el mundo eclesiástico guiña sus ojos y dice son tonterías el misterio de quien fue jesucristo no una tercera persona no la segunda persona no la tercera persona sino la persona de dios todos estos otros misterios de dios serán revelados porque están escritos aquí en este libro y están siendo revelados a la generación del tiempo del fin ellos no pudieran ver esto en seminarios y en escuelas y en denominaciones tanto como los judíos no pudieron ver que jesús era el mesías con razón como que piensan que ustedes están locos con razón ellos piensan que ustedes son necios con razón ellos no pueden entender el por qué ustedes no pueden bloquear con ellos porque hay un poder y una visión detrás de ello una palabra de dios que ha sido revelada para colocar a la iglesia en orden para el rapto y para partir al hogar si muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará seguro que si miren cuál es la otra cosa que sería dada a conocer miren a las iglesias de hoy en día lo voy a decir espero que no los lastime pero lo tengo que decir formando en ese día se levantará un anticristo miren recuerden que cuando entremos a los sellos ese anticristo cabalga allí en esos sellos Daniel habló aquí de eso del príncipe que vendría al que se le quitaría la vida a jesús se le quitaría la vida para expiar al pueblo pero ese príncipe que se levantaría que causaría la abominación desoladora ese fue Roma por medio de Tito y en esta ocasión es un príncipe que sale de Roma el que lo hará y él será manifestado en los últimos días miren escuchen haciéndose el mismo como Dios como el Espíritu Santo nos advierte en segunda de Tessalonicenses el capítulo 2 abramos a ello segunda de Tessalonicenses entonces ustedes no tendrán mi palabra sino la palabra de Dios segunda de Tessalonicenses el capítulo 2 y el versículo 12 veamos segunda de Tessalonicenses el capítulo 2 y el versículo 12 veamos empecemos unos versículos antes en el versículo 7 porque ya está en acción el misterio de la iniquidad este es Pablo hablando por medio del Espíritu Santo solo solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio quien es él aquí sabe alguien es el Espíritu Santo quien lo detiene y cuando entonces cuando se manifestará aquel inico cuando justo en el momento cuando el Espíritu Santo se ha quitado del medio el cual se está preparando para partir ahora mismo cual es la razón de su partida llevarse a la iglesia con él se manifestará Pablo hablando bajo la inspiración a quien el Señor matará con el Espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el inico por supuesto inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos nosotros somos la iglesia más poderosa nosotros tenemos esto nosotros tenemos lo otro ya están todas consolidadas ven nosotros somos los más poderosos prodigios mentirosos y con todo iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira crean la mentira a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia lo captan ustedes oh hermanos miren Pablo está hablando el tiempo cuando el sello de Dios se está dando a conocer su espíritu su nombre su gracia todos estos otros grandes misterios que están saliendo ahora los planes para que su iglesia se vaya en el rapto el derramamiento del espíritu santo ha hecho esto eso es lo que él ha hecho en los posteros días miren veamos tenemos tiempo para este último el sexto ungir al santo de los santos oh hermanos a eso es a lo que quería llegar la última cosa que él iba a hacer era que miren abramos en Daniel para darnos cuenta aquí de todo lo que él va a hacer 70 semanas que es lo que se va a cumplir durante ese tiempo muy bien están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad para terminar prevaricación las prevaricaciones del pueblo poner fin al pecado para el pueblo y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable para los judíos y sellar la visión y la profecía hasta el tiempo del fin y ungir al santo de los santos esa es la sextupla razón de su venida ahora para ungir al santo de los santos miren esto quizás sea un poquito extraño por unos momentos para muchos de ustedes maestros pero yo solo manténganse quietos por unos momentos y vean como resulta esto este es el ungimiento no de un hombre Jesús ya está ungido ¿es correcto eso? el libro de los hechos dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y él anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y lo demás Jesús ya está él es el Mesías y Mesías significa el ungido ¿es correcto esto? pero aquí en el tiempo del fin él va a ungir al santo de los santos ¿qué es el santo de los santos? según mi manera de verlo lo cual creo que lo puedo probar por medio de las escrituras es un hir al santo de los santos lo cual será el tabernáculo que va a ser usado durante el milenio miren escuchen y vean porque lo veo así descrito en Ezequiel el el capítulo 4 no mejor dicho el capítulo 43 del versículo 1 al 6 abramos en Ezequiel y démonos cuenta como él está describiendo que en el milenio como ellos ungirán al Ezequiel 43 y leamos solo un poco aquí ahora y veamos que es lo que él va a hacer en ese milenio ungiendo Ezequiel 43 muy bien y empecemos ahora con el versículo 1 hasta el 6 ustedes pueden leer todo el capítulo cuando lleguen a su casa por supuesto para ustedes que lo están anotando es Ezequiel 43 me llevó miren fíjense bien es la descripción del templo que va a ser edificado en el milenio miren cualquiera cualquier lector sabe que desde Ezequiel el capítulo 40 hasta como el capítulo 44 no es nada más que el templo del milenio siendo erigido en la tierra cualquiera sabe eso ven cuando la gloria del señor lo llena y lo demás de esa manera miren solo vamos a describir el templo en el capítulo 43 del versículo 1 al 6 me llevó luego a la puerta a la puerta que mira hacia el oriente y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria y el aspecto de lo que vi era como una visión como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad y las visiones eran como la visión que vi junto al río quebar y me postré sobre mi rostro y la gloria de Jehová la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa y oí uno que me hablaba desde la casa y un varón estaba junto a mí ungiendo ungiendo ese templo para el reinado milenial miren fíjense que en Levítico miren fíjense bien como fue dedicado en Levítico miren si abrimos en Levítico nos daremos cuenta que Moisés ungió el templo abramos mientras estamos en esto tenemos el tiempo suficiente para eso y abramos en Levítico y démonos cuenta de cuando Moisés ungió el templo es Levítico el capítulo 8 o sencillamente me gusta comparar estas escrituras con escrituras no les gusta ustedes y entonces así ustedes ustedes tienen una una idea de lo que lo que estamos esperando y de lo que estamos haciendo miren cualquiera de ustedes se da cuenta que estamos solamente usando una escritura de vez en cuando sobre ello miren el capítulo 8 de Levítico miren yo tengo anotado aquí el versículo 10 anoten Levítico 8 10 veamos y tomó Moisés el aceite de la unción y derramó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó y roció de él sobre el altar siete veces ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para para santificarlos y derramó aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo Moisés en el desierto estaba santificando ungiendo el tabernáculo de adoración para los hijos de Israel cuando estaban en su jornada fue ungido ahora en segunda de crónicas abran allá y veremos la dedicación cuando el Espíritu Santo se asentó en el tabernáculo y fíjense bien ahora lo que sucedió en segunda de crónicas el capítulo 5 empecemos en el versículo 13 segunda de crónicas el capítulo 5 y empezando en el versículo 13 y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube la casa de Jehová y no los sacerdotes estar no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios Dios entró al santuario que debía ser ungido y se lo estaban dedicando a él para que el pueblo fuera a adorar allí así que no es para ungir tu santo lugar sino para ungir el lugar santo de los santos y nos fijamos que la nueva Jerusalén es el lugar santo de los santos y la unción estará sobre la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido la unción va a estar sobre ellos miren cuando Zorobabel dedicó su templo después que fue reedificado no fue ungido otra vez porque ya había sido ungido únicamente se reedificó después de haber sido destruido la destrucción había venido sobre él había sido reedificado y erigido así que ya no fue ungido fue ungido una sola vez y eso permaneció y continuó hasta este mismísimo día pero cuando Dios establezca el tabernáculo del milenio él ungirá al santo de los santos no a tu santo sino al santo de los santos pero cuando el rey tome su trono por mil años gloria todo habrá llegado a su fin el ungir el santo de los santos será la última cosa que sucederá cuando el tabernáculo sea erigido la resurrección ya ha sucedido los judíos ya han regresado Cristo y su novia ya han venido los judíos los ciento cuarenta y cuatro mil ya han sido sellados el milenio ya está sucediendo habrá una unción cuando el santo de los santos se ha ungido el santo el lugar santísimo y el santo de los santos cuando el santo de los santos es el santuario en donde Dios habitaba entre los querubines y en ese entonces Cristo se sentará en el lugar santo de los santos con la unción sobre él y ellos allí no tendrán necesidad del sol porque el cordero que esté en medio de la ciudad será la lumbrera el sol nunca se ocultará en esa ciudad como decía el anciano tío Jim y nunca se ocultará porque Cristo será esa lumbrera el ungido y el rey vendrá y tomará su trono por mil años para reinar Jeremías 3 del 12 al 18 inclusive leamoslo allí en Jeremías el capítulo 18 creo yo si no el capítulo 12 perdónenme el capítulo 12 de Jeremías y empecemos con el Jeremías 3 perdónenme Jeremías 3 es lo que tengo anotado aquí mientras estaba estudiando el Espíritu Santo me dirigía de un lugar a otro y yo estaba anotando estos lo mejor que podía Jeremías 3 del versículo 12 al 18 inclusive leamoslo ve y clama estas palabras hacia el norte y di vuélvete oh rebelde Israel dice Jehová no haré no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo dice Jehová no guardaré para siempre el enojo reconoce pues tu maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso eso es lo que hicieron desde el este al oeste toda nación ven y no oíste la voz mi voz dice Jehová convertíos escuchen esto convertíos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro ESPOSO yo soy vuestro esposo sus ojos fueron cegados porque yo di a los gentiles una oportunidad pero vuelve porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia no entrarán todos los que dicen ser judíos sino que entrará ese grupo elegido ese pequeño Benjamín que estuvo delante de José ese grupo sacado de cada nación uno de cada ciudad y de cada familia y os introduciré en Sion y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días dice Jehová no se dirá más arca del pacto de Jehová ni vendrá al pensamiento ni se acordarán de ella ni la echarán de menos ni se hará otra en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová pues él estará allí ven y todas las naciones vendrán aleluya a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón eso es cuando esa ciudad será ungida eso es cuando la nueva Jerusalén será ungida y todas las naciones de la ciudad en Apocalipsis el capítulo 22 dice que las puertas nunca serán cerradas de noche pues allí no habrá noche y todos los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a esa ciudad sus muros serán de jaspe y de sardio de doce piedras preciosas y las doce puertas cada puerta será una perla allí no habrá necesidad de luz de lámpara allí ya no habrá luz del sol porque el cordero que está en medio de la ciudad será la lumbrera y él guiará a su pueblo a vida eterna allí estarán dos árboles a uno y a otro lado del río y serán para la sanidad de las naciones ese es ese ungido que vendrá la santa ciudad descendiendo del cielo de Dios viniendo a la tierra tomemos ahora lo que va a suceder durante ese tiempo oh aman ustedes esto abramos en Isaías 65 por un momento es demasiado bueno como para pasarlo por alto es demasiado bueno como para dejarlo pasar quizás esté un poquito caluroso pero prosigamos adelante Isaías 65 escuchen lo que va a suceder durante ese tiempo y pregúntese usted mismo amigo pecador si usted es si a usted le convendría perder esto Isaías 65 empecemos en el versículo 17 todos escuchen atentamente ahora esto durante el tiempo del milenio cuando es ungido el santo de los santos porque he aquí que yo creeré nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento más os gozaréis y os alegraréis en las cosas que yo he creado porque he aquí que yo traigo a Jerusalén yo traigo a Jerusalén esa es la nueva Jerusalén alegría y a su pueblo gozo ¿qué es la unción? el gozo del Señor traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén el rey en el trono en la majestad real en el trono el trono eterno y el pueblo eterno con un gozo eterno en una ciudad eterna oh hermanos y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas no edificarán para que otro habite eso se refiere a que al morir usted su hijo toma su lugar edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo esa unción gloriosa en medio de los querubines responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos el león comerá paja como el güey el polvo será el alimento de la serpiente y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová ¿se lo puede usted perder? no abran aquí otra vez en Isaías hablando él aquí otra vez en el capítulo 11 y del versículo 1 a 9 escuchen lo que él dice otra vez aquí cuando él capta la visión después que él ve a las mujeres de la manera que ellas actuarían en los posteros días miren es Isaías 11 1 saldrá una vara del tronco de Isaí un vástago retoñará de sus raíces ¿quién fue ese? Cristo de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría de inteligencia espíritu de consejo de poder espíritu de conocimiento y temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura y morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará eso es el chivo el becerro y el león y la bestia doméstica y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el wey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento como las aguas cubren el mar eso es en esa nueva Jerusalén en esa nueva ciudad vástago se refiere aquí al vástago de David él es ambos vástago y renuevo miren después de esto la novia aparece después de las 70 semanas la novia aparece en apocalipsis el capítulo 19 del versículo 1 al 16 ella llega con su novio el rey poderoso oh hermanos yo no sé si vamos a llegar a todo eso o no lo tenemos tan de todas maneras leamos parte de esto aquí es donde viene la novia después de esto ven después que se establece el milenio entonces Cristo regresa con la novia correcto el capítulo 19 del 1 al 16 después de esto después de esa tribulación después de los hayes después de los sellos después de las plagas después de lanzar fuera a Satanás después de establecerse el milenio fíjense bien después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez él otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos esa es la iglesia prostituta el humo de ella sube y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud escuchen aquí están ustedes iglesia después de que ella fue arrebatada en el capítulo 3 ahí viene ella ven y el versículo 6 y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina aleluya fíjense bien ahora han llegado las bodas del cordero ahí viene ella gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado ahí viene ella ambos novia y novio y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque lino fino es acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios yo me postre a sus pies para adorarle y el me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora dios porque el testimonio de cristo de jesús es el espíritu de la profecía entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco oh hermanos y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas él fue coronado como que como rey de reyes y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa blanca teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios en el principio era el verbo y el verbo era dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros quien era era jesús y su nombre es el verbo de dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio les seguían en caballos blancos gloria ahí viene él de su boca sale una espada aguda para y para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor de la ira del dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores que era eso su pueblo lo acababa de coronar rey de reyes y señor de señores regresando a su santo templo ungido con la presencia de dios para vivir y reinar durante el milenio con su iglesia amén la aparición de ella con el poderoso rey para tomar su lugar al lado de el nuevo y ungido templo real miren el sextuplo propósito de apocalipsis 6 1 apocalipsis 19 21 es cumplido escuchen miren ya para terminar los siete sellos las siete trompetas las siete copas los tres halles la mujer vestida del sol el lanzar fuera al diablo o mejor dicho al dragón escarlata se cumplen en ese periodo de tiempo durante el periodo de la gran tribulación no se les olvide todas estas cosas suceden durante ese tiempo pero allí está el sextuplo propósito de su venida lo creen ustedes que tiempo tan glorioso está almacenado para aquellos que aman al señor déjenme decirles amigos no conviene que nos lo perdamos no se pierdan eso por nada estén seguros miren el próximo domingo si es la voluntad del señor quiero presentar si él me ayuda para mostrar exactamente en donde se cumplieron cada uno de esos siete días presentar esta misma esta misma cosa que yo presenté hoy y colocar esos siete tiempos esas siete semanas setenta semanas justo en ese santuario judaico y mostrar exactamente lo que estamos viviendo aquí en el fin si es la voluntad del señor lo aman a él les convendría a ustedes perderse el cielo estamos en el tiempo del fin que viene al hacer cuál será la primera cosa que sucederá antes que jesús venga a la tierra cuál será la primera cosa que sucederá la iglesia será que será raptada vendrá jesús a la tierra y andará entre las tumbas y saludará de manos a papá y a mamá y hablará con todos nosotros aquí en la tierra y luego seremos arrebatados no cómo será por lo cual os decimos esto en en palabra del señor que nosotros que vivimos que habremos quedado según de tesornicenses el capítulo 5 que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del señor no impediremos o precederemos a los que durmieron porque se tocará la trompeta de dios y los muertos en cristo resucitarán primero luego nosotros lo que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al señor en el aire seremos arrebatados en un momento en un abrir y cerrar de ojos durante ese tiempo eso termina la edad de la iglesia y luego aquí en la tierra dios empieza a lidiar con los judíos va a haber dos profetas en el capítulo 11 tomaremos ellos se han confederado y que roma ha roto su pacto ese príncipe a la mitad de esta setentava semana romperá su pacto con roma o mejor dicho roma romperá el pacto con israel y eso causará la abominación que empieza la dispersión y allí habrá gran inundación cuando remanente gentil la virgen fatua el dragón roma arrojará agua de su boca para hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer los que guarden los mandamientos de dios romará eso una confederación de iglesias los va a unir a todos ellos y a meter a los judíos en esa confederación y los va a regresar a su propia adoración en el templo otra vez en el así dice el señor de la biblia y ellos van a ellos ahora son reconocidos como una nación es correcto eso pero todavía ellos no tienen su propia adoración en el templo y cuando ellos establezcan su propia adoración en el templo la iglesia se ha ido dios estará lidiando con los judíos como una nación y entonces cuando ellos sean metidos en esa confederación Roma romperá el pacto a la mitad del año setentavo por tres años y medio Roma romperá el pacto con ellos y hará que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desorador hasta que venga la consumación entonces él tomará a ambos protestantes y judíos y los perseguirá y en ese tiempo esos dos profetas se pararán y derramarán maldiciones sobre la tierra a fin de que no llueva en los días de su profecía y harán que caiga fuego del cielo y todo lo demás ustedes nada más esperen tenemos almacenadas muchas cosas aquí para aprender oh que grandios es él que padre tan misericordioso amigos permítanme decirles esto como su pastor ustedes no se dan cuenta bajo qué privilegios ustedes están viviendo ustedes no se dan cuenta hubo muchos grandes hombres hubo muchos santos hubo miles de hombres hicieron haber visto este día en el que ustedes están viviendo aprovechémonos de ello ustedes y yo que más tenemos que esperar que podemos hacer después de esto a dónde vamos que va a suceder tenemos que ir a alguna parte ustedes no se pueden quedar aquí todo el tiempo ustedes pueden cortar su césped y la próxima semana se necesita cortar otra vez si dos veces antes de ese tiempo ustedes pueden criar a sus hijos ustedes les dan de comer a mediodía y al llegarse la cena ellos tienen hambre otra vez ustedes les dan de cenar y a la mañana siguiente tienen hambre otra vez ustedes les compran un par de zapatos y si son como los míos en dos o tres meses más ustedes les compran otro par ustedes les compran ropa este mes y en uno o dos meses más ustedes les compran ropa nueva ven no hay nada permanente no hay nada estable no hay nada que pueda permanecer no codicies vanidades de este mundo tan atroz busca bienes celestiales que jamás perecerán ve el tiempo transitorio nada en tierra quedará pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios en el inmutable dios en el inmutable dios pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios escuchen cuando cese tu jornada el nos dirá cuando termine y si fuiste fiel a dios un hogar tendrás en gloria esa ciudad ungida y será felicidad en el inmutable dios en el inmutable dios pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios no codicies vanidades de este mundo tan atroz busca bienes celestiales que jamás perecerán en en el inmutable dios en el inmutable dios pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios mientras inclinamos nuestro rostro si usted nunca ha tomado su mano no vendrá usted para tomársela en estos momentos en el inmutable dios pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios jovencitas ahorita ustedes son muchachitas bonitas su cabellito está bonito sus mejillas están sonrosadas pero saben ustedes eso se desvanecerá el día de mañana cómo sabemos si la próxima semana los gusanos no se van a estar comiendo esas mejillas bonitas sonrosadas en la tumba hermano jovencito usted está fornido tiene grandes músculos fuertes usted tiene grandes expectaciones pero después de un tiempo el día de mañana ese cabello bonito ondulado se caerá y lo que le quede se tornará canoso esos hombros grandes y derechos se encorvarán y los gusanos le empezarán a comer la carne de los brazos la volverán polvo pon tu fe en aquello eternal que que jamás perecerá en el inmutable dios dios en el inmutable dios no extenderá usted su mano hacia arriba y tomará la mano de él ahorita pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios entonces cuando cese tu jornada va a cesar algún día y si fuiste fiel a dios un hogar tendrás en gloria y será felicidad por qué no se agarra de la mano del inmutable dios en el inmutable dios pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios he visto muchas escenas estando por casi 31 años detrás del púlpito he visto escenas tristes he visto escenas gloriosas la escena más triste que jamás yo he visto en mi vida aunque muchas veces yo he visto niños muriéndose de hambre en las calles he visto madres mendigando por un solo pedazo de pan la escena más triste que jamás yo he visto es ver un hombre un ser humano que debía ser un hijo de Dios muriendo sin conocer a Dios recuerdo a una mujer que una noche estaba parada a la puerta de esta iglesia que se rió de mí y dijo yo no permitiría que mi vaca tuviera esa clase de religión que él tiene en menos de una hora me llamaron al hospital era una mujer hermosa como de 22 años de edad ella estaba gritando traigan a ese predicador ella era católica cuando llega allá la me dijo llegó demasiado tarde hermano brana ella murió hace como cinco minutos yo dije la puedo ver dijo ella lo llamaba a usted a gritos sus últimas palabras fueron traigan a ese predicador al hermano brana su esposo estaba allí gritando reza por ella reza por ella yo dije ya es demasiado tarde ahora le quité la sabana que cubría su rostro ella tenía ojos grandes de color café una mujer hermosa tenía pequitas en su cara su cabello era rojizo una mujer muy atractiva ella había sufrido tanto que las pecas de su cara estaban tan resaltadas que parecían espinillas sus ojos estaban completamente fuera de sus cuencas de esa manera por supuesto había perdido el control de su intestino y de su vejiga lo cual es en él como sucede en la mayoría de los que mueren de esa manera y allí estaba acostada en esa condición su boca estaba abierta y sus párpados a medio cerrar cubrían la mitad de la porción café de sus ojos nunca lo olvidaré esa alabanza vino a mi mente no codicies vanidades usted puede venir yo estuve al lado del lecho de un hombre muriéndose allá en port fullton me llamaron que fuera al lado de su lecho están orando con él una noche en el altar él abrazó a una dama yo le dije no abrace a esa dama él dijo la estoy guiando a dios yo dije pero no abrazándola yo no creo en tales cosas como esas él se enojó conmigo y salió enojado y lo fui a ver un poquito tiempo después cuando se estaba muriendo él me miró en mi rostro y dijo no ore por mi hermano Bill estoy perdido he llegado a mi fin dijo todo lo que alguna vez gané ya se ha perdido un día yo estaba parado allí en la esquina muy cerca de aquí con un hombre que me llamó al lado de su lecho cuando se estaba muriendo él dijo yo siempre deseé tal y tal y tal cosa dijo pero nunca serví al señor en muchas ocasiones me detuve de pasar al altar dijo hermano Brandon ore para que Dios le conceda que mi hijita que está en casa evite las cosas que yo hice tal vez ella pueda hacer algo por el señor yo dije no se puede hacer eso hermano las cosas que usted hubiera hecho están perdidas yo estuve al lado de un hombre y lo vi pelear con diablos por 24 horas decía que los diablos estaban parados al lado de su lecho con cadenas amarrándolo de su cuello decía no permitas que me agarren él gritaba y lo detenía en su lecho allí está él que no lo ves me viene a agarrar él había rechazado a Dios por mucho tiempo él tenía grandes establos llenos de paja llenos de trigo tenía caballos finos de carrera un año antes él había maldecido a Dios en su cara bofeteó a su esposa porque iba al tabernáculo saben ustedes lo que pasó un rayo cayó en su establo y mató sus caballos y quemó su paja y el hombre murió en alguna clase de trance peleando con los demonios que lo querían agarrar y un anciano amigo mío gloria que está allá llegó al fin de su camino yo dije papá te estás yendo él dijo hasta aquí llegué Billy yo dije cómo está todo él dijo todo está bien dijo traigan a mis hijos al lado del lecho él puso sus viejas manos débiles sobre cada uno de sus hijos y los bendijo les dijo a sus dos hijos levanten mis manos levánten las como lo hizo josué y caleb nosotros nos preguntamos qué es lo que él iba a decir dijo soy feliz soy feliz y en su favor me gozaré en libertad y en luz me vi cuando triunfó en mí la fe nos tenemos que enfrentar algunas de esas cosas amigos no hay nadie que no desee comer buena comida manejar un buen automóvil y tener lo mejor que podamos tener yo no los culpo a ustedes eso está bien dios quiere que ustedes tengan eso pero no codices vanidades de este mundo tan atroz con tu fe en aquello eternal que jamás perecerán levantemos nuestras manos ahora mientras la cantamos en el inmutable dios en el inmutable dios pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios mientras nos ponemos de pie volteémonos y estrechemos la mano con alguien ahora vamos a continuar con el servicio un momento más pero quiero que ustedes se volteen cuando cantemos otra estrofa de esta alabanza en el inmutable dios hágalo mamá hágalo papá hágalo hermano en el inmutable dios háganlo niños háganlo hermanos háganlo hermanos pon tu fe en aquello eternal en el inmutable dios no están ustedes contentos por él digan amén todos los que le aman digan alabado sea el señor todos los que creen que van a ir a esa ciudad cuadrangular levanten sus manos o detenga su momento de tocar esa alabanza estoy destinado a esa hermosa ciudad mire como va esa alabanza que el señor ha preparado para los suyos donde todos los redimidos de todas las edades cantan gloria alrededor del trono blanco algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y la gloria que se ha de contemplar que gozo será cuando a mi salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro no les gusta ustedes eso estoy destinado a esa hermosa ciudad que mi señor ha preparado para los suyos donde todos los redimidos de todas las edades cantarán gloria alrededor del trono blanco o algunas veces me pongo nostálgico por el cielo y la gloria que se ha de contemplar que gozo será cuando a mi salvador vea yo en esa hermosa ciudad de oro lo aman a él entonces de jesús el nombre invoca búscale con vivo afán dulce hará tu amarga copa tus pesares cesarán suave luz suave luz manantial manantial de esperanza fe y amor sumo bien sumo bien celestial es jesús el salvador mire no se les olvide el próximo domingo en la mañana a las nueve y media y entonces vamos a tratar si es la voluntad del señor determinar a tiempo para orar por los enfermos el próximo domingo a las nueve y media suave suave manantial manantial de esperanza fe y amor sumo bien sumo bien celestial es jesús el salvador escuchen esta estrofa inclinados a su nombre que te sirva de broquel alma débil perturbada hallarás asilo en él eso lo logrará suave luz suave luz manantial manantial de esperanza fe y amor subo bien subo bien celestial es jesús el salvador ahora le voy a entregar el servicio al pastor el hermano neville quien dirá unas palabras de clausura o lo que él quiera decir que el abuelo no 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 Gracias.